Tienes idea de con que estas interfiriendo? El encéfalo del monitor cumplió su propósito. La reformación ha comenzado. Y ya no podemos detenerla. Los voy a encontrar. Esos sentinelas no se destruirán solos, jefe. Llevame a esa terminal y podemos terminar esto ahora. Todas las torres están activas ahora. ¿Qué pasa? No te hablaba a ti. La reformación se está enfocando en un área específica llamada el auditorio silencioso. Curiosamente, todos los registros de su propósito han desaparecido. Y solo podemos subir por ahí. Terminemos con esto. La reformación se está enfocando. ¿Nadie dirá nada sobre lo que pasó allá atrás? Pregúntale. Jefe. Supongo que no. Bueno, por lo que vi, parece que pasó algo malo. Ella... Estabas atorada. Sufrías. Atrapada. Y él iba a borrarme. ¿Qué? Jefe. ¿En serio? Él no habla mucho. Es más lo que llamarías un hombre de acción. Especialmente cuando se trata de matar cosas. ¿Verdad, jefe? No me acercaría a eso a menos que quieras morir. Ese rayo te incinerará. No me acercaría... No me acercaría en el capítulo 2. Agra corazón, jure. Quiero hacer una hi drapa... Yground y acercaría aún demasiado aldrigo en la máquina de la mujer. No一次wipe. Cabeご SSL 내� 501 m2. A Shine por la pena. ¡Gracias! 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 La torre está activa y, sí, antes de que lo digas ya sé que es necesario apagarla pero... Solo mírala. Está acelerando la reformación. Está creando materia prima y enviándola afuera. Para reparar el anillo. Obviamente. O algo más específico. Algo peligroso. Probablemente. Todo puede ser potencialmente peligroso, ¿verdad? ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ve, pues, amor! ¡Ve, pues, amor! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Entramos, amor! ¡Te sacaremos de ahí! ¡No quiero! ¡Eso! ¡Yo mismo te mataré! ¡Te vas a juntar bien! ¡Mátate la mía! ¡Vamos! ¡Ya te quedaré! ¡Oh, estás muerto! ¡Me, me, 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 me! ¡No, no, 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 no! ¡Me, me, me, me! ¡No, te quemas! ¡No me gusta! ¡Aquí! ¡No! Suelta las armas, demonio. ¡Aquí va! ¡Feliz! ¡Ahora tenemos una cacería profunda! ¡Feliz! ¡Aaah! ¡Feliz! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 No, no. ¡Sumo! ¡Vamos a nuestra guerra! ¡Matamos a todos los humanos! ¡No esperes! ¡Puedo decirte, raza! ¡Puedo decirte! ¡Suscríbete al canal! 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 Despachado de nuevo Debe haber un elevador que nos lleve hasta arriba Creo que lo logramos, y parece que no somos los únicos Soy muy bueno, protegido Mira lo protegido que está este lugar Espero que dispares mejor de lo que hablas ¡Presenta! ¡Es muy alto! ¡Por favor! ¡Y ya alcanzar! ¡Muy bueno en casa! ¡Cuidado! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Armada muerta! ¡Qué bonito! ¡Está recargando! ¡Equeño Brot! ¡Muerto! ¡Necesitamos! ¡Herdimos a uno! ¡Ya! ¡Ábreme! ¡Ya! ¡Fuego entrante! ¡Sí! ¡Descubro! ¡Sí! ¡Descubro! ¡Sí! ¡Descubro! ¡Sí! ¡Descubro! ¡Sí! ¡Descubro! Eso no está bien ¡No! ¡Suscríbete al canal! Esperemos que este sea el último. ¿Otro Phantom? ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es seguro. ¿O me eliminarás, verdad? Buena suerte con eso. Sí, funcionó. No, no hay ningún problema. Tres, dos, uno... Ya terminamos. Esto nunca se acaba. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No lo entiendes. Bueno, salgamos. ¡Jerf! 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 Bien, es bastante simple, pero arriesgado. ¿Lo salvaremos o moriremos en el intento? Es muy probable que eso pase. Es difícil fijar las coordenadas. Hazlo. ¡El portal está abierto! ¡El portal está abierto!